Club de los Tigritos Tigrito, y ahora vas a conocer uno de los campamentos más acogedores en el Amazonas, Calypso Tour Sí, Tigrito, este campamento te ofrece una arquitectura totalmente indígena donde puedes sentir la tranquilidad de la selva dentro y fuera de sus churuatas Puedes disfrutar de un pequeño río natural rodeado de una hermosa fauna y aparte, saborear la más rica y sana comida que allí preparan antes de salir de excursión por la selva Calypso Tour, un campamento vacacional que conocimos en el Amazonas con tu club favorito